Buenas tardes, continuamos con esta excelente jornada que está iniciada desde la mañana con notables expositores. Y bueno, vamos a tener esta mesa redonda en la cual el tema es presente y futuro de la hipercolesterolemia familiar. Me acompaña la doctora Mira Steiman como coordinador y bueno, vamos a presentar como primera presentadora a la doctora Virginia Bañares. La doctora Virginia Bañares es investigadora superior al Departamento de Genética Experimental del Centro Nacional de Genética Médica. Es en Administración Nacional del Laboratorio Instituto Nacional de Carlos Marbrán. Licenciada en Ciencias de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y está, además, es especialista en genética humana, doctor en Medicina de la Biología Molecular e investigadora superior del Centro Nacional de Genética Médica del Área de Lípidos. También trabajó con el doctor Tabelli de la Universidad de la Ciudad de La Plata e integró la red iberoamericana de, digamos, de hipercolesterolemia familiar. Así que, doctora... Bueno, mi tema es ¿cuál es el ABC sobre genética que el médico asistencial debe conocer? Quiero agradecer desde ya a la SAL por haberme invitado y darme esta oportunidad. Y vamos a ir rápido al tema porque es poco tiempo y ya el título está muy bien puesto y lo que hay que tener presente es el componente familiar. Los antecedentes familiares son fundamentales para poder identificar estos pacientes y sobre todo cuando los vamos a ver desde el punto de vista genético. Esta es una genealogía, una familia típica donde en Colorado están los miembros afectados y se va transmitiendo de familia en familia, de generación en generación de padres a hijos. Ya sabemos que el fenotipo que es la clínica del paciente depende de lo que traemos en nuestros genes y el ambiente ejerce una gran presión y los patrones de herencia que se vienen mencionando del lado izquierdo de la pantalla, el patrón monogénico que se origina porque un solo gen está alterado, está defectuoso y esto es porque hay una variante genética que es una variante del tipo causal que por sí sola es suficiente para generar esa clínica que se está observando. Por el otro, en el otro extremo y con mayor complejidad tenemos las enfermedades del tipo poligénica en la cual ya tenemos un gran número de genes, muchos más de los que están ahí dibujados, decenas, cientos, miles y allí hay otras variantes que son variantes comunes en la población que actúan como factores de riesgo. Cuando ellas están presentes pueden llegar a generar un fenotipo muy similar al de una sola variante del patrón monogénico. Los genes, ya los conocen, así están representados, la pérdida total o parcial de un funcionamiento del receptor de las LDL, por eso está graficado en Colorado, o una deficiencia en APOV, o una ganancia de función del gen PCSK9, por eso graficado en verde, dan fenotipos similares. En general el del PCSK9 es más leve porque es una ganancia de función, pero los otros son indistinguibles. Me estoy limitando a la hipercolesterolemia familiar, ¿no? En general el 90% más o menos de todas las variantes están localizadas en el gen del receptor, seguido por APOV, y después PCSK9, y actualmente se acepta que hay una variante en el gen APOE, que es la que está ahí escrita, que puede causar el mismo fenotipo. La composición genética. Esos individuos que estaban marcados en Colorado son heterocigotas porque han heredado uno de los dos genes que poseemos, que están alterados, por eso están en Colorado, y cualquiera de esas conformaciones puede dar un genotipo indistinguible. Pero como heredamos una copia de cada progenitor, podremos heredar ambas mutadas y ahí es cuando tenemos un homocigota. Y cuando los dos cromosomas tienen la misma variante, es decir, que madre y padre tenían exactamente la misma mutación, se dice a nivel genético que es un homocigota verdadero. No suele ocurrir, a menos que haya consanguinidad, porque hay una gran cantidad de variantes, pero lo que sí sucede es que los dos genes están mutados, pero tienen distintas variantes genéticas. Entonces hablamos de un compuesto heterocigota. Otra alternativa, porque hay varios genes en juego, es que se hayan heredado en forma combinada. Por ejemplo, una mutación en el LDR y otra en APOE o cualquiera de las otras combinaciones que están ahí mezcladas. En estos casos, los fenotipos son intermedios entre los heterocigotas y los homocigotas. Diagnóstico clínico versus diagnóstico genético. Este es un gráfico de hace unos cuantos años, pero es muy representativo. Abajo están los distintos grados del score clínico de la escuela holandesa de lípidos. Y los estudios genéticos en azul, los que vieron, fueron positivos porque se detectó alguna variante. Y en verde, los que tuvieron un resultado negativo. Obviamente, mayor rasgos clínicos, mayor probabilidad de encontrar una variante. Cuando comparamos los dos diagnósticos, cuando hay una relación genotipo-fenotipo, que es lo que está representado en Colorado, todo cierra y está bien. Pero hay algunas ocasiones, raras, muy raras, pero que pueden suceder, en las cuales algún individuo porta una variante genética, pero su fenotipo no es el esperado. ¿Por qué algunas otras variantes que podrían estar compensando, mitigando, enmascarando? Es una pregunta que aún no está resuelta. Y los otros son los casos en los cuales está el genotipo, está la clínica, pero no se puede encontrar algo al nivel genotipo, la explicación, que es lo que está graficado en verde. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? ¿Cuánto estamos estudiando con un estudio genético? Eso es una representación de todo el genoma, y la gran mayoría, casi tres cuartos en color clarito, son regiones intergénicas. Lo único que tiene información para secuencias proteínas es esa pequeña longita de color violáceo, de que es alrededor de un 1.5%. Eso representa los exones, mientras que casi un 25% son regiones intrónicas. Entonces, cuando se está haciendo un estudio de secuencia, si bien eso es una representación genómica, podemos expandirlo a un panel, extrapolarlo, hay una gran cantidad de información en los genes que no la estamos secuenciando, y porque no podemos todavía interpretar las variaciones que están allá dentro. Entonces, posiblemente no es que no haya una mutación, sino que no la hayamos detectado, porque aún no las podemos reconocer. Y otra cuestión a tener en cuenta es, exactamente, ¿qué se vio? ¿Solo las variantes de secuencia? ¿Se buscaron las de lesiones? Porque en algunos estudios de secuenciación no se fijaron, no se evaluaron si había o no de lesiones. Entonces, es conveniente pedirlo. ¿Cómo sabemos? Bueno, se piden un estudio de CNBs, que significa variaciones en el número de copias, o un estudio de MLPA. Resultados de los estudios genéticos en nuestra población. Es decir, ¿qué esperamos que podamos encontrar? Estos son datos realizados sobre 151 estudios, que son parte del estudio da Vinci, y ahí hay casi un 40% de los casos que fueron negativos, un 38% creo que era que dieron positivos, que hay que sumarlo a la lonja amarilla, que también dio positivo, pero además tenían una contribución poligénica, porque se habían hecho un par de scores poligénicos, y alrededor de un 16%, creo que era, no veo justo desde acá, solo habría una contribución poligénica. ¿Y qué variante? ¿Qué tipo de variante? Bueno, como es esperarse, un 43% de variantes BUS. Una variante BUS es aquella que no podemos, no tenemos información para decir si es patogénica y contribuye al genotipo o lo causa, o si es benigna y no tiene efecto. Lo cual no significa que pronto tengamos información y podamos recategorizar. Y el restante, bueno, posiblemente patogénicas, un 22% y 35% fueron patogénicas. Para ir concluyendo, algo muy importante, y que esto sí es lo que permite la genética, es el estudio de portadores. En una familia, cuando hay un caso estudiado, y se sabe, se detectó que tiene una variante genética, esa variante puede ser rastreada en el resto de los familiares. Y se puede ir a ver específicamente si esa variante está o no presente. Y es un estudio más sencillo, no es tan complejo como el de todo el gen. Es una señal de alerta temprana, y que se puede expandir a todos los familiares con lazo sanguíneo, con fenotipo o sin fenotipo, porque la variante está presente desde el nacimiento. Este tipo de estrategia es rentable en salud pública, es una forma preventiva, y la relación costo-beneficio haya sido ampliamente probada. Para concluir, tenemos que tener presente entonces, como dije, el estudio genético permite dar certeza al diagnóstico clínico, tiene valor pronóstico, sobre todo con los alelos nulos, porque un alelo nulo no, el gen no está funcionando, puede contribuir a una mayor adhesión al tratamiento, puede reducir el tiempo para la elección de un tratamiento más adecuado, el diagnóstico diferencial, obviamente, diagnóstico temprano, nuevamente, es la capacidad que se puede hacer, es decir, de desarrollar la prevención, requiere la firma de un consentimiento informado, y por supuesto se sugiere la consulta genética, y en el centro de genética, esto lo pueden realizar, que está todo el instituto para solucionar cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, excelente presentación de la doctora. Bueno, y ya tenemos la segunda charla de la doctora Marivej Araujo, quien es la jefa del servicio de nutrición del Hospital Nacional de Garrahan, médica pediatra, especialista en nutrición y pediatría, y especialista en lípido, y jefa del servicio de nutrición. Bueno, ya te llevamos todo el día acá, pero quiero agradecer la invitación a la Sociedad Argentina de Lípidos y a Walter por esta charla. Vamos a hablar de la hipercolesterolemia familiar homocigota, cuáles son los criterios actuales y a quienes deberíamos hacer tamizaje. No tengo conflictos para declarar. Bueno, ya estuvo introduciendo su tema Virginia y hablando de esto. El término de hipercolesterolemia familiar homocigota abarca los individuos con colesteroles extremadamente elevados y se deben a difunción del receptor de LDL, lo que está alterado es el catabolismo de las LDL, con las variantes genéticas que ya mencionó Virginia. Para el diagnóstico, los criterios diagnósticos, tenemos criterios clínicos y genéticos. Los criterios clínicos se basan en laboratorio, historia clínica y el examen físico. Por ejemplo, asumimos o sospechamos un hipercolesterolemia familiar homocigota con colesterol LDL no tratado mayor o igual a 400 miligramos por bicilitro, pero este dato solo no alcanza, requiere más investigación. En esta última, esto viene del consenso de 2023, y acá se elimina el tema del colesterol LDL en los pacientes con tratamiento y calculado, porque la variación es muy grande y no ayuda al diagnóstico. En los criterios adicionales, los antomas cutáneos o tendinosos, antes de los 10 años, o enfermedad cardiovascular prematura, ambos padres con niveles elevados de colesterol LDL no tratados, consistentes con hipercolesterolemia familiar heterocigota. Acá solamente una mención de que el valor consistente para hipercolesterolemia familiar heterocigota no siempre en los adultos es mayor de 190, pueden ser valores menores. La mitad de los padres de nuestros pacientes tienen valores de 150, 160 de LDL, y se confirmó que tenían mutación al hacer el estudio genético. Y en la forma digénica, uno solo de los padres puede tener dos alelos alterados y otro no tener alteración genética. De los criterios genéticos ya habló Virginia. Identificación fenotípica del hipercolesterolemia familiar homocigota, el colesterol no tratado mayor de 400, descartar causas secundarias, son bastante groseras, así que es medio difícil que se nos pasen por alto, como síndrome de nefróticos, hipercolesterolemia primaria, hipotiroidismo, pacientes con medicamentos muy complicados, pórticoides o tratamientos oncológicos. Y en la evaluación clínica, lo que decíamos antes, santomas, enfermedad cardiovascular prematura, esto hay que completarlo con el estudio genético, si tenemos estudio genético positivo, confirmamos la hipercolesterolemia homocigota, y si no, vamos a buscar las dos patologías diferenciales más importantes, que son la citosterolemia con el ABCF5G8, y la deficiencia de lipasa, acida y lisosomal. Las recomendaciones sobre estrategias de detección temprana. La verdad es que hay todo un... A partir de las medicaciones que salieron aprobadas en pediatría a partir de los 5 años, hay todo un interés por adelantar el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar homocigota, que en general en el mundo es muy tardío, más o menos en todos los países, a partir de la media de diagnóstico son los 9 años. Las guías actuales recomiendan screen universal de colesterol en edades que varían entre 5 a 11 años. Esto no está pensado, obviamente, para homocigotas, sino son las de detección temprana de hipercolesterolemia familiar en general. La otra recomendación es termizaje selectivo en niños menores de 2 años, si hay antecentes familiares positivos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura o hipercolesterolemia. En Argentina, esto es en las guías en general, lo que dije previamente, ¿no? En Argentina, ustedes saben, participaron muchos de ustedes del consenso de nuestro país que propone el tamizaje universal a los 6 años al ingreso escolar y selectivo desde los 2 años. Estas guías apenas se siguen y es necesario una mejor implementación, difusión e insistir con esto. Por otro lado, aparece como novedad el interés mayor del diagnóstico precoz del homocigota y para esto, si ambos padres tienen diagnóstico de colesterolemia familiar heterocigota, tamizaje al hijo desde el nacimiento por la posibilidad de que sea un paciente homocigota. Si un padre tiene diagnóstico de colesterolemia familiar heterocigota, entraría en el tamizaje selectivo desde los 2 años. Y lo otro que hacemos es, a todos los pacientes que tienen alguna condición crónica con riesgo de enfermedad cardiovascular, también los incorporamos en el tamizaje a partir de los 2 años. Hay muchos países entonces que están con protocolos buscando cuál es la mejor forma del diagnóstico neonatal. Están muchos empeñados en esto, en el diagnóstico neonatal. Ahí están marcaditos los países que encontré protocolos en marcha. La metodología que están estudiando. Hay trabajos de los años 90, varios trabajos de los años 90 donde fue una oleada también de trabajos para hacer diagnóstico neonatal de heterocigota, pero ahí fracasaron por cuestiones metodológicas que costaba mucho usar la sangre seca del papel secante del screening común de neonatología. Y por otro lado, los valores no discriminan bien para heterocigotas. Se están usando más o menos, se sigue esa línea de investigación, se están haciendo estudios con sangre de cordón, con gota seca y con sangre venosa. ¿A quiénes estarían indicados estos estudios para descartar enfermedad cuando hay alta probabilidad de hipercolesterolemia familiar o mochigota? Decíamos cuando los dos padres tienen hipercolesterolemia familiar, cuando hay enfermedad coronaria prematura, cosaninidad o cuando son pacientes que proceden de regiones que se asumen como con efecto fundador. El diagnóstico de estos screening neonatales se debe confirmar después con pruebas genéticas. El examen de detección, bueno, seguimos con lo mismo. Creo que ya lo dije, se realiza de sangre de cordón, sí. También hay alternativas que se evalúan para el diagnóstico prenatal o preconcepcional de hipercolesterolemia familiar o homocigota y esto puede hacerse a través de biopsia y vellosidades foriónicas, amniocentesis y también pruebas genéticas preimplantación en caso de reproducción asistida. El tamizaje neonatal, requisitos para la detección en recién nacidos deberían ser la existencia de una prueba adecuada y aceptable que, bueno, está en vías de, todavía no tenemos cuál es la mejor prueba, instituciones aptas para el diagnóstico y el tratamiento y evaluar el equilibrio de costo y beneficio en este tipo de tamizaje. Se debe mejorar la evidencia científica con respecto a tratamientos en niños pequeños y niños identificados al nacer. O sea, tenemos medicaciones aprobadas para mayores de 5 años, pero la verdad que la evidencia todavía es bastante pobre, falta seguir estos pacientes, ver qué pasa a largo plazo, cuál es el beneficio. Y de niños identificados al nacer no hay experiencia en cuanto al tratamiento, esto es por verse todavía. Actualmente no hay una prueba, ya lo dije, las pruebas diseñadas para las pruebas diseñadas para hipercolesterol y una familia de heterocigota usaron como biomarcadores candidatos, LLD, se estudió colesterol total, LLDL y APOB, sobre todo. Y las que dan como era de esperar, las que dieron mejor siempre fueron colesterol LLDL y APOB. Y esto mismo que no servía para heterocigota, serviría para homocigota. Para homocigota o para hipercolesterolemia de heterocigota muy severas. Puse solamente dos trabajos, hay varios parecidos protocolos de distintos países. como ejemplo, este es un trabajo, el de HELD, norteamericano, distribución de biomarcadores de hipercolesterolemia familiar en gota de sangre, son 10.000 papelitos con gota de sangre, y estas son las curvas que encontró, esto es en el recién nacido, en el momento. No sé si se ven las medias de LLDL, eran de 96, y lo característico es que el LLDL y el APOB, si ven en la parte posterior de la curva, se ven esos puntitos que son los que serían los pacientes con mayor nivel. Y este es un estudio enorme, el Copenhagen-Berry-Felestradi, que está estudiando un montón de cosas, siempre las cosas que están estudiando, es el screening neonatal para homocigota. Acá hicieron, no solamente en recién nacidos, sino que hicieron luego la evaluación de estos pacientes a los dos meses y a los 14 y 16 meses. Los valores van cambiando, la última curva es lo que pasa a través del tiempo, los valores van aumentando, los valores de recién nacidos son mucho más bajos, a los dos meses ya aumentan, y a los 14 y 16 meses ya se parecen a los de la vida adulta. Lo que no pasa es que no se entrecruzan estas curvas, o sea, los que empezaron con un percentilo, siguen con ese percentilo, los rojos son los mayores de percentilo 80, son los que tenían valores más altos, y siguen por el camino de los más altos. Entonces serviría para discriminar a los homocigotas. Y los factores que influyeron en el valor de LDL en el momento de recién nacido fue el sexo femenino, ser recién nacido de pretérmino o bajo peso, la concentración de lípidos de los padres, que van a esperar, y la lactancia. Todas esas situaciones dieron valores más altos, más altos en general, no que dieron valores de homocigota. Motivos para el tamizaje, bueno, que es un problema de salud, la historia natural, adelanto porque estas son cuestiones que me parece que hay que plantearse ante esta nueva situación, o esta nueva propuesta, que es qué información transmitiríamos a los padres si el resultado es positivo, cuál sería el sector de salud encargado del proceso diagnóstico, si se estudiarían en atención primaria, atención hospitalaria, cómo sería toda la gestión de esto, cómo serían los controles en caso de sospecha de hipercolesterolemia familiar heterocigota, que esto para mí es lo más problemático, son los heterocigotas. Se tomarían medidas dietéticas durante el primer año de vida, la lactancia tiene alta concentración de grasa, queríamos con eso, los chicos con lactancia tenían valores más altos. En hipercolesterolemia familiar heterocigota, es adecuado adelantar tanto el diagnóstico con respecto al inicio de tratamiento, nos estaríamos enterando 6 años antes de que empiece el momento de tratarlos. Lo más importante es si tenemos las condiciones para ofrecer confirmación diagnóstica, por ejemplo, seguimiento adecuado, tratamiento a los nuevos pacientes, homocigotas, o heterocigotas y en forma equitativa. Nada, esto lo paso, era nada más, ¿cuál de los tipos de screening que estamos haciendo sirve para las dos cosas? El que hacemos nosotros, que es 5 o 6 años, sirve mucho para la heterocigota y en la homocigota nos estaría adelantando el tratamiento, no todo lo que algunos pretenden, pero estaríamos mejorando nuestra edad de tratamiento y el de los 18 screening universal a los 18 meses o 2 años que hacen en algunos otros países, sirve para la heterocigota, nos queda también hay un gap hasta el momento del tratamiento y sirve, me parece que es muy útil para la homocigota. Nada más, conclusiones, tenemos mucho para pensar y hacer. La homocigota aún se diagnostica demasiado tarde y sigue siendo recibida el tratamiento adecuado para poder alcanzar los objetivos terapéuticos y mejorar el promedio y la calidad de vida, debemos empezar por mejorar el diagnóstico, contar con criterios claros ayuda, pero detrás de esto viene el mejor acceso a los tratamientos, que es con lo que realmente tenemos problema. Bueno, nada más. Bueno, continuando con las jornadas, tenemos la tercera presentación, que es la zona gris entre la hipercolestero de una familia heterocigota y la dilipidemia poligénica, cómo aclarar la situación y a cargo de la doctora Silvina Cuartas. La doctora Silvina Cuartas es pediatra experta en lípidos de la Sociedad Argentina de Lípidos, directora del grupo Dilipidemia Buenos Aires, co-coordinadora del grupo pediátrico integrante del área de la mujer y secretaria académica de la Sociedad Argentina de Lípidos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los que están participando a distancia. Bueno, hoy me toca hablar de este tema, que un poco también reúne características de algunas de las cosas que ya dijeron las expositoras anteriores, que es un poco cómo plantear el paciente en el consultorio. Entonces, ante un paciente con valores elevados de LDL, sobre todo si tiene un colesterol superior a 230, un colesterol total o un LDL mayor de 160, en primera instancia debemos descartar causas secundarias y pensar si se trata de un paciente monogénico o una hipercolesterolemia poligénica, donde intervienen otros factores. Bueno, un poco como decía Virginia, existe un riesgo monogénico, donde hay una variante de alto riesgo que es raramente observada, que va a dar los resultados de una prueba binaria, o sea, lo tiene o no lo tiene. Mientras que en contraposición podemos tener un riesgo poligénico, donde hay variantes de bajo grado, que son comunes y numerosas, y que no se aplica la regla de tener la variante sea igual a tener la enfermedad. O sea, que cada variante aporta un pequeño riesgo que puede aumentar o reducir la susceptibilidad de tener una dislipemia. Bueno, ¿cómo aclarar la situación? Entonces, variantes monogénicas y poligénicas, las monogénicas hay un compromiso de los genes candidatos con mutaciones a nivel del receptor o genes o proteínas que afectan la función del receptor, mientras que las poligénicas son variantes genéticas o polimorfismos que afectan distintos pasos del metabolismo lipídico. Entonces, pueden afectar o los genes de la absorción, como el transportador de colesterol, la proteína transferidora de triglicéridos, la colesterol asiltransferasa o la POV48. Interfieren en los pasos de absorción y quería destacar acá que tenemos que tener presente que un 30% de la población puede ser hiperabsorbedora de colesterol y retener o quedarse entre un 20% y un 80% del colesterol de la dieta. Bueno, entonces, los genes candidatos. Tenemos, para repasar, en rosa, el gen de la POV, en verde, el receptor, en color gris, la enzima PCCK9 y la proteína adaptadora del receptor de baja densidad 1. Entonces, en un 80 o 90%, lo más común es ver variantes relacionadas con el gen del receptor, donde se altera y modifica el funcionamiento en un 5 al 10%. Un APOV defectuoso que hace que el LDL se una con dificultad al receptor hepático de 1 a 3%. Las mutaciones de la enzima PCCK9, que generalmente tiene un aumento de la función y se recicla con más facilidad el receptor, lo que eleva los niveles de LDL. Y un bajo porcentaje, menor al 1%, de hipercolesterolemia recesiva con alteración de la proteína adaptadora, donde el receptor no puede funcionar adecuadamente por fallas en la proteína adaptadora. Bueno, entonces, existe alrededor de un 20 o 40% de casos de hipercolesterolemia familiar, sospechosos de hipercolesterolemia familiar, que no presentan alteraciones de los genes candidatos. Entonces, ese concentrante podría ser poligénico, responder a mutaciones que afectan los distintos pasos del metabolismo lipídico, y esto se produce cuando una característica es afectada por más de un gen. Entonces, como hay gran diversidad de proteínas que participan en el transporte y el metabolismo lipídico, cualquier defecto en los genes codificantes de estas proteínas puede condicionar una disbifemia poligénica. Bueno, clínicamente, como se presenta, generalmente es una enfermedad compleja con combinación de factores genéticos con factores ambientales. Hay 20% de antecedentes familiares. Es la más frecuente que vemos habitualmente, con una frecuencia de 5 en 100. Intervienen varios genes, como ya dijimos. El factor ambiental más importante es la dieta heterogénica. Mejora parcialmente con la alimentación. Generalmente tiene triglicéridos normales con LDL menor de 200 y aumenta el riesgo de heterogénesis relativamente precoz por encima de los 55 años. Generalmente se asocia con obesidad, con insulino resistencia y con diabetes. Entonces vemos muchas variaciones interpersonales. Vemos gran variabilidad en la respuesta a la sobrecarga de la dieta. Podemos tener un paciente con poca carga genética, que come muy mal y que tiene valores normales, que lo vemos en la práctica, o pacientes con mucha carga genética, que aún teniendo una dieta bastante saludable, tienen una hipercolesterolemia. Eso es debido a las diferencias genéticas en cualquiera de las proteínas involucradas. Bueno, aquí un poco para repasar la presentación clínica, tenemos una herencia dominante en un caso, una herencia poligénica, los familiares afectados en un 50%, en el otro caso en un 20%, la edad de comienzo de la monogénica es al nacer, y la poligénica en la primera o segunda década, porque requiere la interacción con el ambiente. La cardiopatía isquémica es más precoz, en la monogénica aparece entre los 30 y los 55, y en la poligénica por encima de los 55. Una no tiene santomas o alco corneal, generalmente no se asocia con diabetes, hipertensión y obesidad. Y la respuesta a la dieta en un caso es pobre y en el otro es moderada. Bueno, la poligénica está relacionada un poco, como explicaba Virginia, con variantes de un solo nucleótico o poliporfismos puntuales, que son variantes de la secuencia de ADN que ocurre cuando se altera un solo nucleótico, un solo nucleótico, que puede ser adenina, tiamina, citosina o anina en una secuencia del genómico. Entonces, estas pruebas de puntuación de riesgo poligénico se basan en estudios de estas variantes. Entonces, dijimos que no es una herencia mendeliana, es un efecto pequeño con acumulación de estas variantes genéticas que puede incrementar la susceptibilidad. Bueno, el estudio genético tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que logra mayor adherencia al tratamiento a largo plazo, permite el acceso con más facilidad a los tratamientos de mayor costo, motiva el tamizaje diagnóstico y las desventajas es que puede llevar a un incumplimiento o un abandono del tratamiento. Un poco mencionar que ahora hay con más facilidad estudios genéticos accesibles que ofrecen algunos laboratorios que son sencillos a través de un hisopado de la mucosa yugal y que estudian los genes candidatos. Bueno, para terminar, ¿cómo aclarar la situación? Los recursos diagnósticos que tenemos, entonces son los antecedentes, el tipo y la relevancia de los antecedentes, generalmente la monogénica existe en eventos prematuros, en la poligénica es más común que existan niveles elevados con familias con pacientes longevos, los niveles y las fracciones alteradas, la edad de aparición y ahí la importancia de destacar el rol del pediatra, ya sea en el nacimiento o en la primera década, la respuesta al tratamiento, ya sea nutricional o farmacológico y los estudios genéticos que pueden aclarar. Pero destacando que no es imprescindible el diagnóstico genético para hacer diagnóstico y para iniciar tratamiento. Bueno, y como conclusiones, ¿para qué nos sirve identificar una de otra? Para iniciar el tratamiento, para establecer metas adecuadas acorde al riesgo, pero destacar que en ambos casos es importante aplicar lo que es la cascada, el diagnóstico en cascada invertida y vertical, o sea, invertida y directa. Esto permite mejorar la comprensión de la fisiopatología y definir nuevas alternativas de tratamiento, o sea, conocer la fisiopatología de este tipo de hipercolesterolemia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, excelente doctora. Bueno, ahora tenemos la presentación del doctor Mariano Giorgi, que nos va a hablar sobre respuesta farmacológica y actividad del receptor LDL, que debemos conocer. Bueno, gracias por la invitación. A Walter Mazón, en nombre de la Sociedad Argentina de Lípidos. Y me voy acá porque acopla. Estos son mis conflictos de interés. Y básicamente lo que vamos a hacer es una clase de farmacología. Yo soy profesor de farmacología y me llamaron para hablar de esto. Así que brevemente lo que quiero compartir con ustedes son algunos principios generales que de alguna manera nos permiten, digamos, elegir o entender cuáles son las mejores opciones de tratamiento que Pablo Corral luego nos va a poner sobre el tratamiento de qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos disponible en nuestro país. ¿Cuáles son los principios generales que relacionan los mecanismos farmacológicos de reducción del LDL colesterol? En primer lugar, algo que es todo sabido por todos, a diferencia de la glucosa que se evapora por un mecanismo lítico. Nosotros no tenemos nada que degrade el colesterol. O sea, ya arrancamos por una mala sub, sub, sub especialidad. Entonces, este es un gran problema. ¿Cómo deshacernos de algo que no se puede eliminar? O mejor dicho, se puede eliminar. Incrementando el clínense hepático y favoreciendo la excreción. Esto, digo, todos lo conocemos. Y del arsenal terapéutico que tenemos, algunas cosas favorecen más o menos este mecanismo, dado que hay algunas opciones terapéuticas que van apareciendo en el último tiempo, en el cual se puede modular farmacológicamente procesos de síntesis o empaquetado de licoproteínas, digo, poniéndolo en forma sintética. Por lo tanto, básicamente uno podría dividir las drogas en función de su dependencia o no del LDL colesterol, perdón, del receptor de LDL colesterol. Entonces, básicamente están las drogas que dependen y drogas que no dependen de eso para lograr su cometido primario, que es la eficacia, que es la reducción del LDL colesterol, y su cometido secundario, que es la efectividad clínica, que es reducir eventos. De la mano de esto, entonces, lo que queda por debajo es intentar afrontar de una manera racional cuál es el trastorno fisiopatológico subyacente. Voy a repasar algunas cosas que ya se mencionaron, pero recalcar en este caso que realmente las alteraciones genéticas a nivel del receptor de LDL son uno de los problemas dominantes, por lo tanto, el uso, digo, a priori ya el uso de fármacos que modulan esta vía, es decir, que su efecto depende de la actividad residual de este receptor, van a ser de menor eficacia según el tipo de trastorno que estemos enfrentándonos. Y esto aplica tanto para lo heterocigota como para lo homocigota, pero sobre todo un poco apoyándome en lo que mencionaban previamente, en el fenotipo resultante. Porque la genómica nos pasa también con genómica de eventos adversos o en otras áreas. La medicina de precisión nos permite ir ganando en confianza y conocimiento, pero no es una bala mágica que nos dé absolutamente el 100% de certeza para hacer tal o cual en medida terapéutica. Entonces, en definitiva, y las citas bibliográficas ya las conocen todas porque son pocas y todas leímos de lo mismo, básicamente nosotros tenemos o contamos en términos teóricos con estos fármacos. Juan Patricio mencionó una serie de fármacos más que están, digamos, tal vez en estadios más precoces de investigación, pero casi todo lo que ha pasado por fase 3 y tiene a Prouval, que es un poco lo que dirían los matemáticos dentro del mundo de los números reales, las estatinas, el S-Timibe, los signores de PCSK9 y el INCLICIRAN, perdón, y el ácido bempeódico, estos grupos pertenecen a los fármacos que su eficacia, posteriormente su efectividad clínica, van a depender de la actividad residual del colesterol de LDL. Por lo tanto, si uno tuviera una falla terapéutica frente a alguna de estas líneas crecientes de tratamiento, es posible que el trastorno subyacente sea de otra índole. Digo, si uno no tiene acceso a un test genético, como todos estamos de acuerdo, tenemos que empezar a tratar, aunque yo no tenga el test genético, porque la accesibilidad a test genético en Argentina no es masivo, y la accesibilidad a test genético en cualquier lugar del mundo tampoco es masivo. No es que vivimos en Argentina y nos va mal. No hay accesibilidad a test genético en general. Lo que está en la alfombra de esta tabla son las tres opciones que ya tienen a Prouval de tratamientos que rehusen el colesterol, o sea, sirven para bajar la hipercolesterolemia, heterocidota o homocidota en muchos casos de estos, y que básicamente tienen un mecanismo de acción independiente del receptor de LDL. No vamos a abundar sobre los mecanismos. ¿Por qué? Porque queremos poner énfasis en el fenotipo y la eficacia terapéutica. Lo que nosotros vamos a ver es qué es lo que hacemos, cuál es el resultado de lo que hacemos, de las acciones que implementamos. Entonces, digo, lo que trae evaculación es que a menor actividad residual del receptor de LDL menor va a ser la respuesta terapéutica. Esto es una verdad. Entonces, de nuevo, yo puedo no tener un test genético, pero a medida que voy avanzando en fallas sistemáticas de tratamiento, aceptando que el paciente es adherente y persistente en el tratamiento, porque esa es otra de las cosas en las cuales también nos vamos enfrentando, lo que voy teniendo son diferentes grados de respuesta máxima. Obviamente, estatinas, S-etimib, inhibidores PSK9, Lomitapide, bueno, el resto de los fármacos, falta Inclisiran acá, pero digo, PSK9 también incluye Inclisiran, porque es un mecanismo que va por acá. Básicamente lo que tenemos son los diferentes tipos de respuesta. A menor actividad residual, estos fármacos van a tener menor efecto clínico. Y esto se evidencia entonces en cuáles son los fármacos que vamos a utilizar o estarían indicados con mayor precisión según el tipo de hipercolesterolemia que tenemos. Digo, hecho el diagnóstico clínicamente o, digamos, por un test genético si disponemos de lo cual, por lo tanto, los últimos tres casos son los fármacos de elección para el manejo de la hipercolesterolemia familiar homocigota. Finalmente, antes de que suene de nuevo esto, digo, la respuesta farmacológica, entonces está directamente condicionada esto. El esquema de tratamiento que tenemos que empezar a abordar, lo tenemos que pensar en estos términos. Sabemos claramente que, digamos, el genotipo no lo vamos a tener disponible en la mayor parte de los casos, como decíamos anteriormente, pero sí es importante recorrer un camino con el paciente, sobre todo los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota, de intensidad creciente de tratamiento. Es decir, hay que recorrer un camino creciente, ir agregando fármacos, ¿sí? Y ese camino de agregar fármacos nos va a permitir, primero, tratar de darle la posibilidad de acceso al medicamento a los pacientes. Si nosotros no construimos una buena historia de uso de medicamentos, donde certificamos que el paciente pasó por estatinas, pasó por ese timide, hicimos el intento de que haga una intervención de alimentación y de actividad física. Y fuimos creciendo en esto, no vamos a tener la posibilidad de demostrarle al pagador, al financiador, que lo que estamos pidiendo tiene sustento y tiene sentido. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Mariano. Y por último, tenemos la charla del doctor Pablo Corral, que va a hacer nuevos fármacos y polipemiantes en casos más severos de hipercolestemia familiar homocigota. ¿Qué opciones contamos en nuestro país? Y sabemos que el doctor Corral es especialista consultor en medicina interna, es presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, profesor titular de la Cátedra Farmacología, Universidad FASTA, e investigador clínico en el Instituto de Investigación de Médicos de Mar del Carta. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Creo que acá estoy bien. La idea en los próximos entonces 10 minutos es hablar de los nuevos fármacos y polipemiantes para la forma homocigotas y qué opciones contamos hoy en nuestro país. Estos son mis potenciales conflictos de interés, como disertante, profesor científico o investigador. Lo primero que les quiero mostrar es la evolución de la terapia polipemiantes. Hace 51 años aparecían los ácidos biliares. En el 97, luego del 4S aparecen las estatinas. 10 años después, la féresis de lipoproteínas como primera manifestación de este tipo de tratamiento. Luego del Improvit, en el año 2002, el S-etimibe. Evolocumab por Furier. Ariolocumab por Odissell Outcome 2015. Ácido Bempedoico hace escasos años y hoy tenemos el acceso a Inclíceran. Sacando básicamente la féresis, son fármacos que actúan a través del receptor de LDL, incluso el S-etimibe, incluso el Inclíceran. Son todos, como decía el doctor Mayer Noziorci, fármacos que actúan dependientes de la actividad residual del receptor. 2012 aparece el Lomitapide, solamente aprobado para la hipercolesteroidemia familiar homocigota. Y 2021, Evinacumab, también con una indicación pura y exclusivamente para homocigotos. Estos dos fármacos son los que están disponibles y estos dos fármacos están con una clara indicación para la hipercolesteroidemia familiar de forma homocigota. De las cuatro estrategias básicas que existen hoy, independientes del receptor, tenemos los inhibidores de la proteína de transferencia microsomal de triglicéridos, TMTP. Los fármacos que actúan sobre la angiopoietina LI3, que pueden ser anticuerpos moleculares o fármacos inhibidores de la ARN mensajero, pequeños fármacos, la terapia génica y los inhibidores de CTP. A disposición hoy, y a los que nos vamos a referir, son a los fármacos inhibidores de la MTP y a los anticuerpos monoclonales que actúan sobre la angiopoietina LI3. ¿Cómo tratamos un paciente con hipercolesteroidemia familiar homocigota? Ahí podemos ver cuál es el objetivo terapéutico, pero lo que nos importa es que el esquema de tratamiento comienza con estatinas, potentes altas dosis, por suba 20-40, atorba 40-80, con ICT-IMIB y con un fármaco que actúa sobre la PCCK9. Pueden ser inhibidores, ARIRO o EVOLUCUMAP, que son anticuerpos monoclonales, o INCLICERAN, que es un fármaco que actúa sobre la ARN mensajero. Y evaluamos el descenso del EDL. Si el descenso es mayor al 15% y el paciente entra al meta, obviamente se continúa con este esquema. Esto es un escenario muy, pero muy poco probable de ver en la práctica cotidiana. Si el paciente baja más del 15% pero no entra al meta, claramente se suspenden fundamentalmente los fármacos de relativamente alto costo, como los inhibidores de PSCK9 e INCLICERAN. Si el paciente no desciende más del 15% del EDL, se consideran fundamentalmente, y en el caso de los pacientes que se le han suspendido los inhibidores de PSCK9 e INCLICERAN, las dos formas farmacológicas que pueden ser EVINACUMAP o LOMITAPIDE, con un signo de aféresis del EDL si estuviese disponible en el centro. ¿Cómo actúa el EVINACUMAP, que es un inhibidor de la angiopoietina LIK3? Básicamente, ustedes pueden ver y observar fundamentalmente que la angiopoietina LIK3 lo que hace es inhibir la lipoproteína lipasa y la lipasa endotelial, que son las enzimas que hacen la degradación fundamentalmente de la VLDL. Ustedes saben que el LDL es el producto del catabolismo de otro tipo de lipoproteínas. Entonces, la angiopoietina LIK3 secretada por el hígado, lo que hace es inhibir a estas enzimas que básicamente generan eventual LDL en el organismo. ¿Cómo actúan básicamente estos fármacos? Bueno, fundamentalmente al inhibir la angiopoietina LIK3 con anticuerpos monoclonales, lo que estamos aumentando en forma indirecta es la actividad de la lipoproteína lipasa y la lipasa endotelial. Esto hace que haya mayor, en este caso, VLDL, y hay receptores hepáticos de VLDL que fundamentalmente captan esta básicamente remanente y hay una disminución en la concentración de VLDL en forma indirecta por acúmulo fundamentalmente y por afinidad del receptor de VLDL al estar inhibida la angiopoietina LIK3. En este esquema más simple nosotros tenemos la angiopoietina LIK3, que es el candado que encierra, vean acá, a las enzimas, a la lipasa endotelial, a la lipoproteína LIK3 y la llave que abre esta angiopoietina LIK3 básicamente es el levinacumab. Cuando logra destrabar la angiopoietina LIK3 se liberan estas enzimas y estas enzimas posibilitan el descenso finalmente del VLDL en forma indirecta fundamentalmente a través de la captación de VLDL. ¿Cómo actúan básicamente el omitapide, que es esta famosa proteína microsomal de transferencia de triglicéridos? Es una pequeña molécula, porque es un fármaco de alimentación por vía oral que actúa no solamente a nivel hepático, sino que a nivel intestinal. Por eso Juan también lo mencionó para bajar los triglicéridos y los kilomicrones. Pero focalicemosnos fundamentalmente en la parte hepática, entonces una vez más VLDL, IDL y LDL y lo que hace, básicamente el omitapide, es inhibir la formación interna dentro del hepatocito de esta VLDL. Evita que la APOB se una fundamentalmente con los triglicéridos para formar la VLDL y que se secrete finalmente en el hígado. Como ustedes pueden ver en este primer gráfico, nosotros tenemos el LDL que se capta por el receptor, esto es lo normal, y tenemos la producción de VLDL, que es la unión básicamente de los triglicéridos, fundamentalmente, si bien tiene colesterol pero tiene más triglicéridos, con la APOB. En los casos de hipercolesteroidemia familiar homocigota, no tenemos receptor, porque no hay actividad del receptor, pero claramente la VLDL se sigue produciendo. Lo que hace el omitapide fundamentalmente es inhibir la producción fundamentalmente de VLDL a nivel hepático, evitando la unión entre la APOB y los triglicéridos fundamentalmente. Y a forma de conclusión y de comparación, estos dos fármacos, tanto Evinacumab como Lomitapide, uno en un anticuerpo monoclonal y otro en una pequeña molécula de aminatación por vía oral, descienden un 50% del valor del LDL. Evinacumab se aplica en forma endovenosa por 15 miligramos kilobo al mes. La aprobación está a partir de los 5 años y los efectos adversos son mínimos, infección de vía aérea superior o cuadrosimilar. Lomitapide, básicamente, la dosis es de 5 a 60 miligramos por vía oral a partir de los 18 años. La dosis depende fundamentalmente de la tolerancia digestiva, porque es un fármaco de aminatación por vía oral, que si no se acompaña con una dieta rica, o sea, pobre, en grasas, el fármaco es muy, pero muy poco tolerado. Entonces, como conclusión, el manejo de la hipercolesteroemia familiar homocigota conlleva fundamentalmente el desafío del correcto diagnóstico donde la genética es parte fundamental, y acá hablo paréntesis, no necesitamos genética para el diagnóstico de las formas heterocigotas. Nadie nos puede exigir un diagnóstico genético para hacer un diagnóstico de una HF heterocigota, pero sí es muy útil en la forma homocigota. La evolución de la terapia hipolipemiante actual ha logrado modificar el pronóstico de los pacientes homocigotas y diferentes mecanismos de acción independientes del receptor del EDL han logrado objetivos terapéuticos y disminuir los eventos cardiovasculares en los pacientes que padecen de esta enfermedad. Muchas gracias. Repito, excelente la presentación, dos preguntas cortas. Una a Pablo, para, digamos, qué lugar ocuparía eventualmente, hipotéticamente, el lobby CETRAPIP, que actúa por un mecanismo independiente, vos sabés, y baja la POBE. Y otra a Mariano, en la tabla que presentaste, mencionás que el ácido benpedóico aumenta moderadamente la actividad, en cambio la actividad del receptor LDL, y las estatinas la aumentan más. Cuando en realidad, si uno se pone a razonar, los dos son inhibidores de síntesis. No sé si tenés una respuesta de por qué la estatina aumenta más la actividad del receptor que el benpedóico cuando el benpedóico actúa en una etapa previa, pero también en la síntesis. Eso no me queda claro. No tengo respuesta, digo, para que quede en el registro. No tengo respuesta. A mí también me llamó la atención. Pero la verdad no lo sé, tal vez es más efecto en otro lado. No lo sé, no tengo idea. Y ahora, Pablo Corral. La idea que tiene el grupo que lo está desarrollando, el grupo de Amsterdam, es el efecto que tiene sobre la POBE. Sabíamos que todos los inhibidores de CTP, el objetivo primario que fue Torcetapri, Bebasetapri, que fue aumentar HDL, la realidad es que no demostró nada, pero incluso en su análisis de Bebasetapri, que bajaba un poquito la POBE, hubo algún signo de beneficio clínico. Lo que ellos apuntan es a inhibir la CTP, que tiene un impacto relativamente, casi un 40% de la disminución de APOBE, independiente del receptor, al margen de que aumenta también el HDL. Pero lo que quieren tratar de demostrar es el beneficio, pero fundamentalmente, obviamente que va a ser después difícil de discriminar si fue por el aumento de HDL o por la disminución de APOBE, pero hoy, después de lo que pasó con el PROMINEN, que no movió APOBE, y a diferencia del fenofibrato, que sí te baja un poco el APOBE, si no bajamos APOBE, es poco probable que vayamos a tener un beneficio clínico en función de lo ateroclerótico, fundamentalmente. Perfecto. Y una preguntita, doctora, con respecto al screening, los criterios que hicieron del estudio de la hipercolesterolemia. Esos criterios que han analizado, digamos, de lo clínico, lo farmacológico, digamos, a qué apuntan más, o sea, con respecto a investigar. Porque uno, habitualmente, en la práctica diaria, tenemos lo clínico, a veces la parte genética es mucho más difícil de poder llegar, y uno tiene que enfocar. Pienso que el enfoque que debemos hacer, y pienso que es el reflejo, que hasta lo comentó hoy el doctor Inglaterra, mencionaba justamente el buscar a través de la infancia. O sea, pienso que el puntapié inicial de la enfermedad aterosclerótica empieza en la infancia. Si no la podemos descubrir, y no la podemos investigar a ese punto, evidentemente se nos escapa, porque cuando llega a los 20, 30 años, ya llegamos tarde. Y en esta afección, prácticamente, tenemos la muerte. Entonces, ¿cómo investigamos, a través de esos criterios, fácilmente, cómo podemos hacer, como para poder llegar a punto y a tiempo, y saberlo, digamos, para la práctica diaria? Bueno, Maribé, igual lo explicó en su clase, que recordamos a todos la importancia del consenso 2015 de la sociedad de pediatría, de hacer el diagnóstico al ingreso escolar, pero bueno, mucho antes, con el control neonatal, ¿no? No, lo del screening neonatal, creo que es algo que tenemos que discutir, no se está haciendo en el mundo, que si yo, tenemos que ver si tenemos las condiciones o no, y apuntaría a la forma homocigota. La forma heterocigota en pediatría tiene un diagnóstico sencillo, la verdad que es el perfil lipídico y el perfil lipídico de los padres, y listo, eso ya nos alcanza para tener una alta sospecha diagnóstica y hacer tratamiento, ¿sí? Los homocigotas, los homocigotas en cambio, ahí tratamos de, la señalo a Virginia porque agota todos sus recursos, en los homocigotas sí tratamos de tener diagnóstico genético, igual si Bruno tiene empieza tratamiento, sigue las vías de tratamiento, escalonado y viendo las respuestas, pero en los heterocigotas la verdad es que vamos para adelante, ¿sí? Tratamos y hacemos diagnóstico y tratamos. Un caso para el que quiera responder, tengo una paciente que es de esos insoportables New Age que no quieren tomar medicamentos, tiene mutación de todos los hermanos de receptora LDL, y ella además APOB, tomando máxima dosis a Torvo 80 y se timide, hace 10 años que tiene LDL 210, después de tener una hija, pelearla, empezó Bempedóico, y llamativamente con Bempedóico, además de esas dos cosas, está en este momento en 90 LDL. ¿Alguien puede opinar? ¿Alguien sabe algo de eso? Es bastante raro. ¿Yo por qué hago eso también? Porque, digo, si ustedes leen el prospecto, digo, que es lo que hacemos todos, leemos el prospecto, incrementa el área bajo la curva de muchos de las estatinas, o de los fármacos que se metabolizan por el 3 a 4. Él no me va a dejar mentir, porque también es de farmacología. Entonces, si uno incrementa el área bajo la curva, probablemente incremente en dosis supramáximas, el efecto. Entonces, un poco la estrategia, esto yo se lo pregunté a Coach Ray, cuando tuve la oportunidad de estar allá, le digo, en el tercer mundo no siempre tenemos acceso a lo que el NICE ordenadamente deja a los médicos prescribir. Que también es un tema. Los médicos prescriben ordenadamente. Y le dije con cara de indio sudamericano, esto mismo. Y me dijo, es una buena estrategia. Con lo cual me siento bendecido que vos también hagas lo mismo. El motivo específicamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con incrementar la biodisponibilidad de la estatina. ¿Dónde no hay que hacer esto? Con simvastatina. Porque la simvastatina, aparte hay interacción droga-droga con el OATP, entonces es otra la cuestión ahí, y ahí sí se incrementa sustancialmente el riesgo de toxicidad muscular. Pero con rosuvastatina, que no tiene mecanismo dependiente de 3A4, y con atorvastatina, que es 3A4 y 3A5, es una opción. Y de hecho, parte de los pacientes tratados en los estudios están on top de maximosis de estatina. Tenemos una pregunta del chat. Bueno, aparte de felicitarlos, preguntan cuál sería la diferencia en forma clínica entre una hipercolesterolemia poligénica de una heterocigota. Bueno, un poco el resumen de la clase, ¿no? La principal diferencia es ver el peso de los antecedentes, ver los valores, generalmente son un poco más altos, LDL, colesterol total. Bueno, en ambos casos, sin diferenciarlas, lo importante es detección precoz, detectar pacientes con riesgo de LDL alta y estudiar a sus familiares. Y lo más importante que siempre recalcamos es no quedarse con lo que el paciente refiere, sino pedir que traigan los estudios los papás y ver si realmente tienen esos valores que ellos consideran como normales. Me parece que eso es lo más importante. Y bueno, así como decía la clase, es una zona gris, donde a veces es difícil diferenciar, pero que no nos modifica demasiado en la conducta en el consultorio. Gracias. Yo quería preguntarle a Virginia con respecto al score poligénico, qué utilidad tiene, o más aún, si en realidad en otras poblaciones se pueden usar score poligénico que se hayan generado en otros países. Gracias. Bueno, el tema de los scores poligénicos todavía no está establecido, no hay un acuerdo, no se sabe bien cómo usarlo, hay resultados encontrados. Como están basados en alelos que son comunes en la población, son polimorfismos, lo recomendable, lo ideal es obviamente saber cuánto aporta, realmente cuánto pesa ese alelo en la población, para lo cual hay que tener estudios de yiguos, digamos, en la misma población local. Olvidémonos. Entonces, bueno, una forma de aproximarse es por lo menos tratar de compararlo con la población local, es decir, tomar controles de nuestra población. Esa es una primera aproximación que es recomendable para saber en dónde estamos parados y una forma de suplir lo ideal, que no sé si alguna vez se llegará. Pero con respecto a la aplicación, no se han logrado estandarizar, entonces es muy difícil realmente establecerlo. Pero los scores poligénicos, lo que están indicando, siempre es que hay una contribución poligénica. No quiere decir que no pueda haber alguna forma monogénica que no se pudo detectar, porque un estudio genético confirma, pero no excluye. Entonces, lo único que al tener una contribución poligénica y no detectar una mutación, bueno, todavía es posible que modificando a la otra parte de la ecuación, que es el ambiente, se puedan obtener resultados. Esa es una esperanza que queda en ese sentido. Bueno, gracias por las disertaciones. Una pregunta para el doctor Giorgi respecto de la evaluación de la adherencia de los pacientes a los fármacos. Más allá de los testes de cumplimiento autorreportado, ¿se ha avanzado en alguna forma bioquímica de evaluar el uso de los fármacos, la adherencia, la persistencia? Estatinemia, digamos, y demás. Hay un viejo estudio, perdón, una vieja revisión de New England del año 2010, donde revisa todas las formas de verificar la adherencia y persistencia. Adherencia es que toma, como yo le digo, y persistencia es que lo hace lo mismo a lo largo del tiempo. No se ha avanzado en nada, o sea, la única forma sería ver la estatinemia, lo cual es algo que no se puede implementar masivamente. Pero en los sistemas que tienen prescripción electrónica y registro de prescripción electrónica, lo que está empezando a funcionar, incluso en Argentina, es esto. Es decir, bueno, si yo le prescribí al paciente por 30 días, lo que hago es, calculo periodos de gracia, en los cuales, digo, todos se olvidan a veces de tomar la medicación, entonces, voy poniendo como alertas. 30 días, 15 días, perdón, 15 días, 30 días, 90 días. Es decir, que desde el punto de vista bioquímico, no hay opción de hacerlo masivamente. Desde el punto de vista de, digamos, el soporte informático que podemos tener, sí, y crecientemente hay algunas entidades que lo están haciendo. Porque, de hecho, no te dejan ir a buscar la medicación antes de tiempo. No te la dan. Vas a la farmacia, a un señor de PAMI, quiere ir a retirar antes y le dicen que no. Pero no porque son unos miserables, sino porque es el tiempo en el cual tiene la medicación. Y lo que están empezando a evaluar muchos sistemas es cuánto tiempo después del plazo que debería, con este tiempo de gracia, que puede ser un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, se están extendiendo. Básicamente, en tratamientos crónicos, lo que está pasando en Argentina, la poca gente que lo ha medido, hace muchos años atrás, con Sergio Bollman de Novartis, hicimos un estudio de esto para antihipertensivos y, digamos, sigue pasando lo mismo que pasa en el resto del mundo. Al año, un 40% de los pacientes siguen vivos en tratamiento. O sea, hay un drop-out del 60% de los tratamientos crónicos. Es bestial. Es bestial. ¿Alguna pregunta? Bueno, damos finalizado entonces la charla del día de hoy, de esta jornada, en esta mesa, por lo menos. Bueno, muchas gracias. Cinco menos cinco, nos volvemos a juntar. Gracias.